Y la policía desbarató, 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 banda de atracadores de carreteras aquí en Guayas. Al menos 10 detenidos dejó un operativo ejecutado por agentes de la Policía Judicial en diferentes sectores de Guayaquil y Novol. Hubo al menos 6 allanamientos en las que los agentes de la PJ de la Subzona Guayas ingresaron a los inmuebles donde encontraron armas, autos y camiones que eran utilizados por la organización delictiva para cometer atracos en carreteras del Triunfo, Naranjal y Daule, donde disparaban a los conductores de carros de transporte de carga pesada para obligar a detenerse y de inmediato asaltarlos y robar la mercadería que transportaban. Esta organización criminal sería la responsable de varios atracos perpetrados en los últimos días en diferentes sectores de Guayaquil y también en cantones aledaños. Los 10 detenidos, con las evidencias decomisadas por la Policía Judicial, quedaron a órdenes de las autoridades competentes. Leonardo Flores, TC Televisión.